En rueda de prensa el electo alcalde de Cali, Moury, Hermitage, entregó balance de empalme de gobierno donde aseguró que tanto agentes de tránsito como policías caben en la Cali de todos. No, yo no voy a eliminar a nadie. Lo que voy a tratar es de que haya una competencia. La economía del mundo se mueve con competencia. Sobre el estado de las finanzas y cómo recibe el municipio, el alcalde refirió que la recibe en óptimas condiciones. Es primera vez que un alcalde está recibiendo una alcaldía con un saldo en negro, con capacidad de crédito en todos los bancos. Tenemos un panorama financiero totalmente claro y amplio. Lo que necesitamos es ejecución y buena administración y Cali va para adelante. Yo no sé si eso es ya mi optimismo o no, pero yo creo que con esas dos disposiciones que tenemos, tenemos que sacar a Cali y empujar a Cali muy bien. Partiendo de la anterior premisa, el próximo burgo maestre caleño afirmó que la tarea más inmediata a realizar en el oriente caleño con las familias pobres es la siguiente. El reto más importante para la ciudad de Cali para mí es la culminación y el arreglo y el traslado de toda la gente del Jarillón. Cali tiene un problema muy grave que yo como alcalde no quisiera tener esa responsabilidad. Nosotros tenemos que acometer el problema del Jarillón con seriedad, tenemos que reubicar a la gente bien y tenemos que resolver ese problema rápidamente. Cali no puede seguir sometida al riesgo de una inundación que sería peor que el Catrino, sería peor que lo de Armero. Finalmente, el mandatario entrante espera que las más de 8 mil personas que habitan en el Jarillón tengan la voluntad para ser trasladadas de esa zona de riesgo.